Música Cuesta más la primera barra que la primera vez de dos vírgenes Más si no caigo en la caja pero conmigo hay feeling ten Me siento inútil el dedo en la llaga, alma de Myrter C Que un río de lágrimas ahogará la lápida que reza en mi Kilden Flote trapléjico con huella de borta marcándome La pluma, la aguja, el hilo, el lésico, amigos sanándome Años sonriendo por compromiso, caso miso a zorra, ya van tres Y te duele la pechuga y pa'lante, que con el dolor yo más canté No es no saber elegir, es que me faltan huevos pa' decir lo que quiero Quiero que mi mamá esté en primera fila y diga ese es mi rapero Que el amor de esa chica se convierta en el herbicida de mi cerebro Y que si tengo dos vidas la otra venida me espere mi abuelo Tres versos seguidos hablando de mí, soy un egoísta lo admito Quizás no te vaya a aportar nunca nada pero soy el capitán del equipo Hacen música ni mires el DNI, ya somos hermanos sigo Con las botas puestas hundidas en el barro, con los cordones desatados Primo, esto solo es arte si lo disfrutas, rap de llorones no es tu paputa Soy un mal hablao, tengo al diablo encerrado, pero en la cama soy la princesa Intercambias cinco minutos conmigo, sentirás que te electrocuta No encuentro paz, tengo la maldición de Buda y harás tristeza como certeza No puedo decirte te quiero, pero tú tampoco me dices cobarde Soy mal rapero, pero rapeo bien, solo de eso puedo hacer alarde Estaré ciego, pero a la hora de la verdad seré capaz de leer en braille Tengo un corazón de hielo, pero lo exprimo y la libreta arde Ya es tarde, estaba borracho echando free, lo siento A veces se me escapan cosas que no quiero decir, pero estos textos son sinceros conmigo No les quiero mentir, ni a ti dañarte, si eres colega o family cargo con lo tuyo Pero lo mío conmigo pa'lante, en un año escucho más rap que música tú escucharás jamás Y es que se me da bien abrir el oído y callar, pa' qué hablar Si no tengo nada interesante que decir, pero sí que tragar Y trago y otro trago y traigo, las sombras se tragan luz de mal O graves pero dulces, como una manzana envenenada Proveniente de pueblos de blancas nieves, lágrimas saladas Cubre mi cara en las 5 AM, está empañada en la pantalla No pasa nada, mañana me echo una play, fuck rayadas